Antes de comenzar con el video quiero dar un agradecimiento a Vasha, a Iván Muchas gracias por haberme regalado el pack HCS de Optic Gaming No era necesario amigo, yo sé que lo hiciste de muy buena fe Iván comenzó como un suscriptor, ahora es un gran amigo Entonces no queda más que decirte muchas gracias por este regalo tan chido, tan buena onda Vamos a colocarlo de una vez, se ven excelentes los skins y el emblema Ahora sí, vamos a comenzar con el video Es neta gente, esto es real, llevo alrededor de 30 minutos Tal vez un poquito más intentando buscar una partida No encuentro nada, incluso cambié la búsqueda ampliada y aún así es bastante difícil encontrar una partida Así que con esto damos comienzo al tema de este video Al fin gente, al fin logramos encontrar una partida Y bueno creo que con esto ya damos inicio al tema del que quería tocar en este video Y bueno antes que nada este video todo esto está hecho sin guión, sin una previa investigación Simplemente voy a dar mi opinión de cómo está la situación aquí ahorita Y bueno me encantaría que ustedes también me dejaran su opinión acerca de esto Porque la verdad quisiera saber qué es lo que piensan ustedes, no sé qué está sucediendo Así que por favor dejen su opinión aquí abajo en los comentarios Y bueno gente como acaban de ver y creo que ya muchos lo han visto Es el tiempo que te tarda en encontrar una partida ya sea en el multijugador Cualquier tipo de partida en la que estés ya sea social, competitivo como le quieran decir Y hasta Warzone ¿no? Donde ya no hay gente, ya no está jugando la gente, ya nadie está activo Son muy pocas las personas que están jugando actualmente en Halo 5 El juego prácticamente se murió ya desde hace algunos meses Pero yo todavía no estaba así como 100% seguro hasta que Porque dejé de jugarlo por un rato Volví y lo que me encuentro es que ya los tiempos de espera para encontrar una partida Ya sea en búsqueda concentrada, ampliada, cualquiera que ustedes quieran checar Era 15, 20, hasta 30 minutos Y puede que no te encuentres en una partida ¿no? Fuera de que digan ¿no? Pues que a lo mejor es tu conexión ¿no? Yo sé que a muchos les ha pasado y saben por qué O sea la gente ya no está jugando, se aburrió del juego Yo sé que llega un momento en el que el juego sí como que te aburre Tienes ganas de jugar otras cosas Pero o sea de repente fue así como ¡fum! Ya el juego murió y ya nadie estaba jugando Ya nadie quería jugar a todos Ya no les gustaba Y yo quisiera saber cuál es la razón Porque este no es como para que digan O sea fue el peor juego No, el multijugador está excelente Yo diría que es de los mejores La campaña sí tuvo errores, bla 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 Pero el multijugador yo pensé que iba a durar más tiempo activo O sea yo sé que si entras a una partida de asesino o free for all y todo esto Y encuentras tal vez partidas Pero si se dan cuenta casi siempre juegas contra las mismas personas Los mismos que ya nada más entran a defender su prestigio Para que no los bajen de cierto rango Casi siempre te encuentras con las mismas personas Es por eso que ya los que ya juegan son los mismos que quieren Como les dije mantener su rango O personas que obtuvieron el juego apenas hace que será seis meses A lo mucho un año Que bueno aún los mantiene como con esta inquietud Los sigue manteniendo pegados al juego por obtener todas las cosas Y todo este tipo de movimientos Pero por ejemplo la gente que lo compró desde el día de su salida Ya prácticamente ya no lo está jugando Ya no están activos Entonces yo me pregunto por qué Cuál es la razón Ustedes qué piensan acerca de esto Porque si recuerdan juegos anteriores como Halo 3, Halo 4 Halo Reach gente Halo Reach seguía hasta hace que Uno año y medio Seguía activo en el multijugador Ahora sí súper activo Había mucha gente jugándolo Y digo o sea ¿Por qué no ocurrió lo mismo con Halo 5? ¿Qué falló ahí? Yo sé que a muchos un gran gancho para seguir pegado en el juego Es obtener pues todo Tener todo al 100% Y es lo que hacen muchos amigos Tratar de conseguir el 100% del juego Entonces una vez que lo obtenen ya Se aburrían Otra cosa aumentar Llegar al máximo rango Que creo que el rango de Halo 5 No le pide nada Anteriormente muchos dirán No es que estaba más difícil Pero para llegar al máximo rango De aquí en Halo 5 También está difícil Yo llevo Que será como 4 o 5 meses atorado En el mismo rango Sé que no juego tan seguido Pero aún así es muchísimo Y yo he visto a mucha gente Que todavía batalla A los que todavía están intentando llegar al máximo rango Entonces ¿Por qué la gente dejó de jugar Halo 5? Pensé que con la última actualización que llegó ahora Que era la conexión LAN Y las nuevas actualizaciones que iban a venir para Xbox One X Iban a arreglar ahí algunas cosillas de búsqueda del matchmaking O sea en el multijugador Para que como que hubiera más coincidencia Al encontrar una partida O sea que mínimo Las pocas personas que estaban jugando Pudieran como que encontrar partidas entre sí Pero por lo que estoy viendo ahorita Todo sigue igual Entonces ¿Qué fue lo que pasó? O sea me sigo haciendo esa pregunta Y en serio me gustaría mucho Que ustedes me dieran su opinión Acerca de este tema Como les dije Yo sé que en juegos anteriores Pues obtener todo al máximo nivel Era un poco más complicado ¿No? Desbloquear cierto tipo de armadura Cierto tipo de accesorio ¿No? Tal vez tenía una mayor dificultad A lo que ahora era Conseguir simplemente puntos de suministro Y tratar de buscarlo en los packs Que es lo que a muchos no les gustó Este otro tema Es lo que es microtransacciones Que ahorita ha estado gente El tema Pero Muy fuerte ¿No? Todo en especial Desde la salida ahora De Battlefront 2 De Star Wars Para los que estén muy desconectados Un resumen Los personajes Obviamente Ahora las compañías Para evitar el contenido extra De paga Como antes era conocido Los DLCs extras Te los dan ahora gratis Pero introducen las microtransacciones Que es comprar Cada uno de los accesorios extras Ya sea personajes Armaduras Atuendos Todo este tipo de cosas Mediante dinero real O puntos Que puedes conseguir en el juego Obviamente Te complican más La obtención de puntos Como aquí en Halo 5 Que para obtener No sé 10 mil 30 mil puntos Es mucho más complicado Y para la gente Que es huevona O que no quiere hacer esto Pues Simplemente pagas Con tu dinerito real Pagas tu personaje Y ya lo tienes No solamente lo que tú quieras Pero se mancharon En Star Wars Los de EA Y los personajes Independientes En venta Costaban prácticamente Lo mismo que el juego Entonces la gente Se alteró Obviamente Con nobias razones Se alteró Se pusieron al tiro Dijeron Que está pasando aquí Entonces Pues se alteraron gente O sea Se volvieron locos Y empezaron a atacar a EA Y empezaron a postear EA se asustó O sea Sabía que en algún momento Se podía caer Todavía ni siquiera Era el lanzamiento oficial De su juego Y podría que fracasar Entonces lo que hicieron Fue bajar Al 75% Del precio real De sus personajes Por ejemplo Si tú querías comprar A Darth Vader Que te costaba Que Creo que costaba Como 80 mil Puntos de suministro Lo bajaron A creo que 15 mil O 20 mil O sea El 75% De su precio Lo bajaron Para que lo pudieras Conseguir más fácilmente Obviamente También Bajaron Las recompensas Si tú En una partida Obtenías 10 mil puntos Ahora solamente Obtienes 2 mil Siguen las complicaciones Pero ya bajo Pues El enojo De la gente Entonces Así lograron Solucionar un poco Este Pues este tema Pero la gente Ya está harta De esto De las microtransacciones Ya no quiere Seguir Con este tipo De contenido Pero es Obviamente Que las compañías Tienen que sacar Dinero de algún lado Por ejemplo En Halo 5 Fueron las actualizaciones Mes por mes Todas completamente gratis Se supone Que ellos O sea la compañía Ya tiene planeado Un calendario De cómo van a ir saliendo Las actualizaciones De acuerdo a su presupuesto O sea se supone Que ellos Meten tanto dinero Para que el juego Tenga actualizaciones Hasta cierto tiempo Después de ese tiempo Ya no hay dinero Y si siguen sacando Actualizaciones Para ellos Ya no es rentable O sea para ellos Ya no No les sale la ganancia Entonces De alguna forma Pues tenían que Sacar dinero Pero ya fuera Con las microtransacciones O como antes Que eran los DLCs Que te venían el juego Más aparte Tu contenido extra Con el mismo precio O sea a fin de cuentas Todo sigue siendo Lo mismo Gente La gente Bueno ahora si Que todos nosotros Los gamers Seguimos consumiendo Pues todo esto Dependiendo de Si eres tan fan Si tienes el dinero Si no Pero a fin de cuentas Creo que la compañía Tiene que sacar su dinero De alguna forma Y pues ni modo Yo sé que nosotros Como fans Como por ejemplo Ahora como pasó Con Star Wars Si lograron hacer Que bajaran los precios Que le bajaran a su mame Porque los precios Estaban exagerados O sea Llegué a ver Creo que el Darth Vader Estaba en 80 dólares No recuerdo O sea era un precio Exagerado En serio No sé Si bajaron el precio En dinero real Solo sé Que bajaron El precio O sea el costo En créditos Ahora lo puedes comprar Con 20 mil créditos A diferencia A diferencia de antes Que eran 80 mil Pero a fin de cuentas Pues yo siento Que sigue siendo lo mismo Ya que Pues bajaron las recompensas Vas a tardar Tal vez Lo mismo que vas a tardar En contar antes 80 mil Ahora 20 mil Pero bueno Entonces Como se lleva esto Con Hello A lo que yo quería llegar Era que pues Llegó un momento En el que La gente Dejó de ver actualizaciones Dejó de ver Que ya no había Contenido nuevo Para Halo Y se aburrió No dejaron De jugarlo Entonces Que está pasando Nos estamos mal Acostumbrando A que siga habiendo Actualizaciones Mes con mes Como les dije Para una compañía Como tal Ellos ponen un calendario Y terminando ese calendario Ya no puede haber Más contenido Porque para ellos Ya no es rentable Entonces Nosotros Nos estamos mal Acostumbrando Porque Entonces No sé De qué forma Lo están Lo están viendo Todos los demás Pero según yo sé Muchos Queremos Actualizaciones Para Halo 5 Que vuelvan a salir Que haya más contenido nuevo Mientras ya fue Todo un año Año y medio De contenido nuevo Entonces Como ya les dije En Juegos anteriores Como Halo 3 Halo 4 Halo Reach La durabilidad De su De su Gente En multijugador Era Superaba 3 4 5 Años Tal vez más Tal vez menos Entonces Este juego Yo siento Que se murió Demasiado rápido ¿Cuál es la razón? Tú Gente Tú Persona Que me estás Dime ¿Cuál es la razón Por la que ya no estás jugando Halo 5? Por lo que ya no te llama Tanto la atención Como les dije Hay un punto En el que te aburre Pero Después de un cierto tiempo Como que te vuelve La espinita Quieres volver a jugar Pero entras Y resulta que ya no hay gente Ya no hay gente jugando Ya no hay nadie Entonces ¿Qué está Pasando gente? Y bueno Hoy solamente Quería dar mi opinión De esta manera Como les dije Déjenme aquí abajo En los comentarios ¿Qué piensan ustedes Al respecto de esto? ¿Sienten que Tal vez Debería tener más contenido? ¿Nos estamos mal acostumbrando A que las actualizaciones Sean continuas? O sea que Mes con mes Tiene que haber algo nuevo Si no nos aburre el juego Como que a eso No le veo tanto sentido Y está pasando Con muchos juegos Así está pasando Con Gears of War 4 Llegó el punto En el que ya Igual dejaron de salir Actualizaciones Y la gente Empezó a dejar de jugar Que alguien Que alguien me explique Gente Que alguien me explique Y bueno Espero y te haya gustado El video del día de hoy Como les dije Ya tenía rato Que no grababa Un gameplay Que ya no Hablaba de un tema De Halo Tenía aquí Por ahí la espinita De hablar De acerca de esto Déjame aquí abajo En los comentarios Tu opinión Deja tu like También si te gustó El video Compártelo con tus amigos Que ya dejaron de jugar Halo Para que dejen aquí Su opinión Acerca de Qué está pasando Ya sabes que soy Tu amigo Shadow Suscríbete Si aún no lo has hecho Se me traba la lengua Es que está Completamente en vivo Esto gente O sea si por ahí Dije cosas que no Perdónenme Pero Todo lo estoy diciendo Así como ahorita Me va saliendo De la cabeza Ya saben que soy Tu amigo Shadow Y nos vemos Hasta la próxima Suscríbete perro Activa la campanita De las notificaciones No seas huevón Bye